¿Por qué los abogados reaccionaron a las investigaciones que se realizan por la pérdida de las vigas H para el mantenimiento del puente de las Américas? La información de inmediato con Linda Brandt. Buenas tardes. ¿Por qué los abogados reaccionaron a la única imputación y medida cautelar en el caso de supuesta pérdida de vigas H para el mantenimiento del puente de las Américas? No puede ser posible que allanan a un taller, encuentran las vigas, pero busquemos el génesis, cómo salieron esas vigas, quién autorizó, quién entregó, qué camión, qué número de placas, quiénes fueron los políticos del gobierno de Nito Cortizo que autorizaron para que esas vigas salieran. Imagínense ustedes, desde el puente de las Américas, hay vigas por todo el interior del país, cómo eso salió, eso no llegó por arte de magia a esos talleres. Entonces, queremos también los monos gordos, aquí no se trata de imputar y de decretar detención provisional, solamente al hijo de la cocinera. ¿El reto para el nuevo procurador? Bueno, definitivamente lo que el pueblo clama en este momento para todo el país es justicia. Ya por ahí está sonando muy fuerte el tema de las vigas que fueron encontradas en diferentes lugares, definitivamente que eso es uno de los retos. Licenciado, expectativas sobre el nombramiento del nuevo procurador, faltan menos de tres meses para que salga el señor procurador. Sí, nosotros confiamos en que el señor presidente de la República, José Raúl Molino, va a nombrar un procurador que va a investigar a quien tenga que investigar, que no va a tener protegidos en el Ministerio Público porque actualmente hay personas que gozan de su protección, como por ejemplo una persona que se encarga de una red de comunicación social que difama a muchas personas. Juristas panameños tienen expectativas para que el próximo procurador general de la nación, que debe de tomar posesión a partir del 1 de enero de 2025, sea una persona completamente desvinculada de la política y haga las investigaciones de manera objetiva y que investigue tanto a personas de alto poder adquisitivo político, así como el panameño común. Linda Brand, Next Noticias.